Junto con el personal de Ciarme, que pertenece al Ministerio de Salud de la provincia, estuvimos viendo cómo, es decir, nos estuvieron enseñando todas las prácticas y las maniobras que se utilizan en lo que es el RCP y también los primeros auxilios, también el manejo del DEA, que es un aparatito que se utiliza en los edificios públicos. Realmente por la coordinación del Ciarme, nosotros accedemos a que nos puedan realizar estos cursos en forma institucional, acá en legislatura, este ya es el tercero que se realiza para que puedan participar todo el personal, ya sea de la sede central, de los bloques. También tuvimos como invitados a personal de ATAP, que nos solicitaron si podían concurrir y si no hubo ningún inconveniente, los chicos que dan el curso no tienen problema. Y por el momento hemos cubierto ya prácticamente a casi todo el personal, pero bueno, veremos más adelante porque esto va actualizándose, así que casi seguro a fines de año podemos realizar otro. La verdad es muy contento, mucha concurrencia, muy buena predisposición, así que nos vamos muy contentos. Dialogamos mucho, estaban muy abocados a lo que es querer aprenderlo, así que nosotros nos vamos muy contentos y ellos se van sabiendo lo que es el RCP básico y primeros auxilios. Y lo estamos dando en escuelas, en distintas instituciones de acá de Viedma. Gracias. 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 Gracias.